El presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, confirmó que a 24 horas del inicio del operativo por parte de la Marina Armada de México y la Fiscalía del Estado, continúa la revisión de armamento e investigación a los elementos policíacos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. En breve entrevista, luego de inaugurar un nuevo sistema de agua potable en la colonia Alta Cuauhtémoc en la parte alta de Acapulco, el primer edil, señaló que no debe existir ninguna confusión, y su gobierno apoyará las acciones que realizan las Fuerzas Armadas a fin de mejorar las condiciones de la corporación. La policía está en este momento en revisión de los equipos, la policía turística está haciendo operativos, y está regularizándose poco a poco el tema de la Secretaría de Seguridad Pública Velázquez Aguirre, insistió que han pedido a las autoridades competentes el respeto absoluto a los derechos humanos, asimismo, que se atiendan a los familiares de los policías que están preocupados y requieren información para estar tranquilos, porque al parecer no han podido comunicarse con los elementos. No debe de haber confusión, es un operativo el cual se aplicó por parte de la Marina, por parte de la Fiscalía y hubo detenciones las cuales se hicieron válidas, y hoy se aprovechó para hacer una supervisión en toda la Secretaría, señaló. Asimismo, el presidente municipal aseveró que viajaría a la Ciudad de México para realizar algunas actividades referentes a la seguridad, de las cuales informaría después a los medios de comunicación.